Hola chicos, yo soy Vane y en el video de hoy quiero que hablemos de la nueva serie de Amazon Prime, Modern Love. Salió creo que hace unas semanas o un mes tal vez en Amazon Prime y la verdad es que en cuanto vi el tráiler de esta serie sabía que tenía que verla porque me encantan este tipo de series aunque tengo que admitir que el tráiler que vi fue el del episodio de Anne Hathaway no era un tráiler en general de todas las series sino fue un tráiler del episodio de ella y no sé si lo han visto, es un episodio que no dice realmente nada, parece un musical pasan cosas raras, no sabes exactamente de qué va a ir la serie pero bueno tenía un poco la sensación de que iba a ser, por el nombre seguramente, pensaba que iba a ser un poco Love Actually y cuando la vi pues resulta que no tiene nada que ver esta serie, bueno lo que me encanta de esta serie es que no tiene nada que ver, valga la redundancia con las series y las películas románticas a las que estamos acostumbrados que son súper cliché, que cuando empiezas a verla sabes exactamente cómo va a acabar cuál va a ser el problema de la relación y cómo van a romper y cómo van a volver y toda la historia no, no, esto no tiene nada que ver son ocho episodios que nos cuentan cada uno una historia totalmente diferente y son todas basadas en hechos, bueno, digamos basadas en hechos reales pero más bien está basado en la columna de New York Times llamada también Modern Love ¿por qué lo pongo entre comillas? porque son historias que envía la gente supone que son historias reales que les han pasado pero bueno, no lo podemos saber realmente me apetece mucho hablar del tema de la columna y de todas las historias estas pero primero vamos a hablar por supuesto de la serie y de los episodios son ocho episodios en total, mis favoritos son el 1, el 3 y el 8 y en lugar de ponerme a hablar un poco de toda la serie en general he preferido centrarme solo en estos tres episodios que fueron los que más me gustaron así que nada, empecemos hablando episodio 1, el de la madre, de cómo conocí a vuestra madre este episodio no recuerdo exactamente cómo se llama porque todos los nombres son un poco largos y raros pero básicamente es el episodio del portero empezamos viendo la serie con este episodio y yo creo que es perfecto para empezar porque la historia engancha muchísimo y es súper súper realista a cosas que se pueden ver muy a menudo lamentablemente conocemos a la protagonista, una chica que le encanta leer, es súper lista y tal y está empezando a salir con chicos pues intentando encontrar al amor de su vida resulta que tiene un pequeño detalle y es que cada vez que conoce a uno de los chicos y el chico quiere volver a la casa de ella ella le dice que no puede porque tiene al portero que la está como vigilando ahí todo el tiempo y luego vamos a ir viendo un poco la relación con el portero y toda la historia y vamos a ver que realmente es una relación pues muy bonita de amistad que tienen estas dos personas es una cosa que yo iba viendo el episodio y decía por favor, por favor que no vaya a acabar con el portero porque es que no tendría sentido y no, en verdad es como una especie de padre para ella el caso es que una de estas cositas conoce a un chico con el que empieza a tener una relación y ella se queda embarazada y qué pasa que en cuanto le dice al hombre que está embarazada pues este hombre pues un poco desaparece es verdad que ella tampoco está enamorada de él no tienen absolutamente nada en común y es una cosa que ella dice al principio y que yo creo que muchas personas hemos caído en esto alguna vez de bueno a lo mejor no tenemos mucho en común pero empezamos ahí como a pillarlo con pinzas no sé, como que buscas ahí la manera de que la relación pudiera cuajar cuando sabes que en realidad pues no eso le pasa a esta chica, se queda embarazada y le dice pues mira, yo quiero tener al bebé y tú pues te puedes involucrar en lo que quieras el hombre pues básicamente desaparece no lo vemos mucho más en todo el episodio y lo que vamos viendo es pues la historia de ella de cómo va creciendo su hija y cómo va, sigue creciendo la relación de amistad con el portero que fue en este momento cuando yo pensaba espero que no vaya a ser que al final acabe con él y nada por el estilo porque sería súper raro pero no, la verdad es que me encantó la relación que tenían al final que nos muestran ella se va de la ciudad conoce a otro hombre, se enamora y lo trae de vuelta para que el portero lo conozca en cuanto la ve pues sabe que ella está totalmente enamorada de él le dice pues sí, este es el hombre para ti no hace falta que... no me hace falta ni conocerlo ¿por qué? porque yo nunca estuve viendo a los chicos con los que salías sino que siempre te estuve mirando a ti y la verdad es que me pareció una historia súper súper bonita cuéntenme, cuéntenme yo creo que este es uno de los favoritos con todas las personas que he hablado que lo han visto no conozco a mucha gente que haya visto la serie todavía pero yo creo que este pues probablemente es uno de los más populares uno de los que más ha gustado el segundo episodio que más me gustó es el 3 en el que actúa Anne Hathaway y pues el motivo, como les dije antes el motivo por el que quise ver la serie porque me encanta esta actriz aunque no tenía ni idea de que iba a ir la serie este capítulo me gustó mucho porque empieza de una forma como súper surrealista es un musical pasa unas cosas rarísimas ella es una persona pues se viste súper llamativa le gusta estar pues como llamando la atención habla con la gente súper extrovertida súper alegre y tal y está en un supermercado y conoce a un chico al final por su forma de ser tan positiva pues el chico le termina invitando a salir y ella es súper contenta tal se va al trabajo todo súper feliz es un episodio en el que todavía lo estás viendo y dices no entiendo nada no entiendo de qué va este capítulo y llegamos al momento que llega la noche ella se va a su casa y dice vale pues y ahora esto es lo que me pasa muchas veces se tumba en la cama y resulta que entra en una especie de depresión se queda ahí tumbada por horas, por días no hace nada, no nada llega el día en el que tiene la cita con el chico el chico la llama por teléfono y ella dice mira vamos a salir de esto porque al final pues esto no va a funcionar sale sin arreglarse sin apenas se viste como puede ni se ducha, nada un desastre va con un ánimo horrible apenas le habla un desastre y claro el hombre se queda como que que es esto esta no es la chica a la que conocí pues nada más adelante nos cuentan que en realidad ella es bipolar que ha tenido que vivir toda su vida con esa situación y que lo que hacía era que aprovechaba como los picos los buenos momentos como para compensar todos esos bajones en plan en la universidad aprovechaba cuando estaba bien para sacar muy buenas notas estudiar mucho y así pues compensar cuando faltaba clases y todo ese tipo de cosas lo mismo le pasaba en los trabajos y por eso la terminaban despidiendo siempre que pasa que ella nunca se abría a la gente no tenía amistades no no era capaz para ella sería como un tabú pasando toda su vida de esa manera pues no lo entendería había pasado por muchos médicos y no le daban tampoco ninguna solución así que era como que en cierto modo estaba acostumbrada al rechazo que pasa que de este último trabajo la despiden claro por faltar tanto trabajo pero ella había hecho pues cierta amistad con una compañera de trabajo y ella la ve mal y le pregunta que tal está y la invita a tomar un café y es cuando ella pues está ya tan de bajón que se rompe y le cuenta pues que es lo que le pasa mira soy bipolar esto es lo que me pasa y tal y la mujer mira lo entiendo todo y es cuando le demuestra como soy tu amiga te puedo escuchar estoy aquí para ti y ella en ese momento es como que se abre este capítulo me encantó porque yo siento que hoy en día tanta gente sufre de depresiones ansiedad no tiene a ver no tiene nada que ver con ser bipolar que tiene que ser mucho más complicado de llevar pero una enfermedad mental al fin y al cabo y por eso la verdad es que me gustó mucho verlo porque es un episodio súper real de una persona probablemente real también que es como intentando quitar un poco el tabú sobre estos temas porque yo creo que también muchas de estas personas que a lo mejor sufren de cosas por el estilo pues sienten que no pueden hablar con la gente y se cierran en sí mismos y pues eso yo creo que hace más complicado poder salir de de esa situación o sea no salir pero sí buscar ayuda este fue uno de los motivos por el que me encantó tanto este episodio aunque sea probablemente el más raro de todo pero la verdad es que estuvo genial a mí la verdad es que es uno de mis favoritos y nada llegamos al final después de esta conversación que tuvo con esta amiga de trabajo pues se empieza a sentir como más segura empieza a hablar con más gente a contarle qué es lo que le pasa a decir mira no es que te haya rechazado es que esto es lo que me pasa y a partir de ahí pues decide buscar ayuda profesional otra vez y finalmente la vemos en un final pues más o menos feliz en el que dice que no es que le hayan curado la bipolaridad pero sí que han conseguido controlársela sí con un montón de pastillas pero bueno es una forma de de controlarlo para que pueda llevar una vida pues normal y el tercer episodio que más me gustó fue el último porque me pareció una historia de amor súper súper bonita vamos es tan conmovedora es un episodio que yo creo que hasta se me saltaron las lágrimas con este episodio me pareció súper bonito este episodio nos cuenta una historia como de nuevos inicios de volver a empezar volver a creer en el amor y todo esto y como ver la vida de otra manera la historia nos la cuentan desde el punto de vista de la protagonista que la verdad es que no recuerdo los nombres de ninguno de los personajes pero bueno cuentan desde el punto de vista de ella ella le gusta mucho meterse en maratones y cosas por el estilo y aquí conoce a un hombre un hombre asiático también más o menos de su edad y tal empiezan a hablar se empiezan a ver mucho a quedar no se que y se terminan casando yo creo que este fue el episodio que más me conmovió de todos me pareció súper bonito es una historia que nos muestra nuevos inicios como se vive el amor de distinta manera cuando llegas a cierta edad ya no es lo mismo que ser un adolescente y vivir tu primer amor es una historia pues totalmente diferente mucho más madura y la verdad es que me conmovió mucho la relación que se va formando entre ellos dos hasta que se casan y toda la historia y llega al final y nos muestran que el hombre muere la verdad es que es una historia súper súper triste pero es preciosa yo creo que es uno de los episodios bueno sin duda es el episodio más bonito y más conmovedor de todos y definitivamente es uno de mis favoritos estos tres son los episodios que a mí más me gustaron de todos bueno me los vi todos del tirón en una sola sentada y me encantó ¿qué pasa? que cuando a mí me gusta tanto una serie me engancha tanto lo primero que tengo que hacer es meterme en internet y empezar a investigar sobre el tema como ya me sabía estaba inspirada en una columna de New York Times así que lo primero que hice fue ponerme a buscar sobre la columna y me encuentro pues está en internet está en inglés está en español así que lo pueden leer perfectamente publican varias veces no sé cuántas historias pero publican varias veces por semana alguna historia unas cuantas me leí la verdad es que me gustaron mucho de hecho la serie ya está confirmada para una segunda temporada así que vamos a ver muchas historias más de estas pero aparte de la columna yo de lo que quería hablar era del podcast que lo descubrí hace muy poquito y la verdad es que me ha enganchado un montón el podcast básicamente lo que hacen es contarnos en cada episodio una de las historias de la columna y están contadas cada una está leída por alguna celebridad algún actor algún cantante o algún famoso no sé por qué pero bueno es un detalle que llama la atención cuando lo ves he escuchado unas cuatro historias y la verdad es que son hay unas que son espectaculares hay unas súper súper bonitas no todas tratan de amor hay unas que no tienen finales felices no todas son de relaciones de pareja otras tienen que ver más también con la familia y cosas por el estilo pero todas pues tienen un poco de de amor al fin y al cabo lo mejor de todo es que están todas súper bien escritas estuve leyendo una entrevista que le hicieron al editor y en esa entrevista él cuenta que les puede llegar unas 8000 historias al año entonces tienen que leerse más de 100 historias al día para elegir las mejores que son las que luego van a estar en la columna claro todas tienen que pasar por una revisión una edición para que todas queden pues al punto es que la forma como están escritas son no sé te llegan son no sé cómo explicarlo pero me parecen súper súper bonitas como están contadas todas las historias si les gustó la serie sin duda les recomiendo el podcast que a mí me gustó mucho más porque claro puedes ir haciendo cualquier cosa y lo vas escuchando lo único malo es que solo está en inglés si les apetece seguir viendo y no hablan en inglés después también está la columna como mencionaba antes que sí que encontré que está puesta en español también y nada chicos tengo ya muchas series que comentar a ver si por fin vuelvo al canal espero que les haya gustado este video si les gustó esta serie por favor comentemos en la sección de los comentarios porque en verdad no conozco a mucha gente no conozco a mucha gente no solo hay una persona que conozco que ha visto la serie y tengo muchas ganas de comentarla así que ya nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!